Excelente. ¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui, transmitiendo en vivo en nuestro canal Aprendiendo Medicare. Les doy la bienvenida si es la primera vez que nos visitas. Mi nombre es Walter Bernoui, soy agente de seguros especializado en Medicare y el día de hoy vamos a dar la primera clase oficial de cómo funciona. Medicare con los números del 2024. A ver si están. Excelente. A ver, vamos a ver. Perfecto. Ya el sonido está listo, así que vamos a arrancar. Voy a compartir mi pantalla. Para las personas que nos visitan, que tienen alguna pregunta, voy a poner aquí esto. Si tienes alguna pregunta, puedes enviármela a walter arroba aprendiendo medicare punto com o llamarnos al 1-800-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-510-5 slashówно- 510-510-610-510-510-510-510-619. ¿De acuerdo? También, si vives en el área de Miami, puedes llamarnos para poder hacer una cita y poder acercarte a nuestras oficinas en el Doral. La dirección está en la pantalla. Sí, llámanos para agendar una cita si quieres venir a la oficina y repasar tu plan. También, si nos visitas por primera vez, este canal tiene casi ya más de 700 videos totalmente gratis referentes a cómo funciona Shoutite a Medicare. Si no estás suscrito, suscríbete. Tenemos publicaciones en Amazon, como elegir un plan de Medicare y el Medicare suplementario, entendiendo el Medigap. Y el día de hoy vamos a tocar, vamos a responder tres preguntas. Tres preguntas. ¿Qué es Medicare? Las dos opciones que te da el gobierno y también qué opción elegir. Esas son las preguntas que vamos a enfocarnos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, continuemos. El descargo. Esta clase es 100% educativa. 100% educativa. Yo no trabajo para el gobierno, no trabajo para Medicare o para el seguro social o ninguna entidad estatal. Soy agente de seguros independiente y no represento los intereses de ninguna compañía de seguros en particular. Es por eso de que en esta clase no vamos a hablar de qué cotizaciones y que cuál es la mejor compañía. Nada. Esto es básicamente el resumen de este librito. ¿Sí? Medicare y usted. ¿De acuerdo? Así que toma papel y lápiz y pues empecemos. ¿De acuerdo? Y si tienes alguna pregunta, obviamente contacta a tu agente de seguros y si necesita y si no tienes agente, nos llamas al número que aparece en la pantalla o nos visitas en aprendiendomedicare.com para pues poder obtener mayor información, hacer tu cita y ver esta clase de repetida. ¿Ok? Bueno, ¿qué cosa es Medicare? Muy sencillo. Medicare es aseguranza para personas de 65 años o más. Así de sencillo. Walter, pero yo conozco gente, yo conozco gente que es menor de 65 años y tiene Medicare. Efectivamente, hay personas que son menores de 65 años y ya están deshabilitados, que son elegibles para Medicare. ¿De acuerdo? Por lo general, una persona que tiene el famoso disability. ¿Sí? Ah, me olvidé de algo. Voy a poner mi número en el chat para que lo notes. ¿Sí? 560-9169 para preguntar por Walter o puedes visitar también nuestra página. Vamos a poner acá www.aprendiendomedicare.com. Ok, bueno. Entonces, continuemos. Hay personas menores de 65. Las personas que son, están deshabilitadas por lo general, tienen que estar 24 meses consecutivos deshabilitados para poder recibir la tarjeta de Medicare. Sin embargo, hay casos de personas que están deshabilitadas por temas, por condiciones especiales. Por ejemplo, las personas que padecen de enfermedad renal en etapa terminal, pues, están deshabilitadas y no van a tener que esperar los 24 meses para obtener el Medicare. O hay personas que tienen esclerosis lateral hermeotrófica, pues, se pueden deshabilitar, pero no tienen que esperar los 24 meses para obtener el Medicare. ¿Ok? Así que esa es, es bueno anotarlo. Y también es importante saber que el Medicare no es medical, no es Medicaid, para que lo sepas. ¿Ok? Son dos cosas totalmente separadas. ¿Cuándo me puedo inscribir? Bueno, tú te puedes inscribir, si tú estás por cumplir 65 años, tú puedes inscribir, tú tienes lo que se llama el periodo inicial de inscripción, que empieza, Medicare normalmente empieza el primer día del mes que cumple 65 años. ¿De acuerdo? Sin embargo, para que empiece el primer día del mes que cumple 65, tú puedes inscribirte tres meses antes. Tienes que gestionar tu inscripción tres meses antes. También te dice, bueno, si se te pasó, puedes hacerlo el mes que cumples años. Y si se te pasó el mes que cumple años, tienes hasta tres meses para hacerlo. A ese periodo de siete meses se le conoce como el periodo inicial de inscripción. ¿De acuerdo? Ahora, si se te pasó, si no te inscribiste cuando deberías haberlo hecho, puedes hacerlo el primer trimestre de enero. ¿Sí? Y que se llama el periodo general de inscripción que va desde enero primero a marzo 31. ¿Sí? Pero si tú te esperas y te inscribes en el periodo general de inscripción, eso significa de que podría ser de que tú tengas que pagar penalidad. ¿De acuerdo? Ahora, para las personas que tienen el seguro de salud del trabajo. ¿Sí? Le dijeron, bueno, yo voy a continuar con el seguro de salud de mi trabajo. Pueden hacer la transición del seguro del trabajo a Medicare durante ese periodo especial de inscripción. O sea, si tú puedes, si tú tienes seguro de salud en tu trabajo y eres mayor de 65 y haces la transición del seguro de trabajo a Medicare, no necesariamente vas a pagar penalidad. ¿De acuerdo? Walter, yo ya tengo seguro de Medicare. ¿Qué cosa es lo que va a pasar este mes de octubre? ¿Qué cosa es lo que pasa? Bueno, para las personas que ya tienen, que ya tienen un plan de Medicare, existe lo que es el periodo anual de inscripción que va de octubre 15 a diciembre 7, donde las personas pueden modificar la cobertura que ya tienen, ¿verdad? Pueden actualizarla, pueden cambiarla. Normalmente, las personas deberían revisar su plan con el agente, ¿sí? O esperar quizá la llamada de la gente diciendo, señora, ya revise su plan, todo continúa igualito. Si es que el plan está bien, si no ha tenido ningún problema, los mismos beneficios van a continuar. ¿De acuerdo? Al menos, es lo mínimo que pueden esperar de su agente, recibir ese mensaje o llamar a la gente y hacer su cita. Porque si ustedes dejan pasar, si ustedes conservan el plan año tras año tras año, ustedes no saben si el plan se canceló y ustedes de repente piensan que tienen algo y se les dio otra cosa o no tienen lo que piensa que tienen. ¿De acuerdo? Walter salió a trabalengua, yo sé. Por eso es importante conversar con su agente. Ahora, existe también un periodo abierto de inscripción para las personas que tienen Medicare Advantage, ¿sí? Pueden hacer un cambio entre enero primero a marzo 31, ¿sí? O sea, para las personas que ya tienen plan de Medicare, por lo general mayores de 65 años, ¿sí? Está el periodo anual que va de octubre 15 a diciembre 7 para hacer algún cambio y empezarían enero primero. Y para las personas que tienen Medicare Advantage, tienen este periodo, ¿de verdad? Del 15 de octubre al 7 de diciembre y también tienen el próximo año para hacer alguna modificación. Es muy importante que hablen con su agente, pero lo más importante es que ustedes entiendan que tienen flexibilidad. ¿De acuerdo? Ustedes, en el momento de inscribirse en un plan, ustedes no están haciendo un pacto de sangre con nadie, ¿de acuerdo? Su agente tiene que darle esa flexibilidad de decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver esto, si no funciona, vamos a cambiarlo, ¿verdad? De tener esa flexibilidad. Bueno, continuemos. ¿Cómo me puedo inscribir? Por si acaso estamos en vivo, así que cualquier pregunta, por favor, la ponen en el chat si es pertinente a la diapositiva que estamos mostrando. Si no, nos vamos hasta el final. Estoy tomando té verde. No sé, para que salga de este color tuve que poner como dos o tres bolsitas, así que está muy bueno. Le puse como hielito ahí porque ya se seca un poco la garganta. ¿Cómo me puedo inscribir? Normalmente, las personas que ya tienen, ya están colectando el cheque del seguro social, reciben la tarjeta automáticamente, ¿de acuerdo? Van a recibir la tarjeta por correo automáticamente cuatro hasta cinco meses antes de cumplir 65, reciben la tarjeta automáticamente. Si no estás colectando el cheque del seguro social, entonces a ti te toca llamar al seguro social, al número que aparece ahí en la pantalla, el 772-1213, hacerlo en línea y si la oficina te permite acercarte a hacer citas presenciales, pues también puedes hacerlo en la oficina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Si tú eres mayor de 65 años y tienes seguro del trabajo y quieres hacer tu transición a Medicare, el proceso es diferente, así que habla con tu agente y que te hable, ¿verdad? Y que te comente acerca de las formas que aparecen en la pantalla. Toma nota, ¿de acuerdo? Toma nota. Habla con tu agente, mira, ¿sabes qué? Yo tengo seguro en mi trabajo. Quiero que, por favor, me hables de estas dos formas, la 564 y la 40B, que ese es un tema que lo tratamos en un video. Tenemos un video de como 25 minutos que habla de esto, pero esto es básicamente en términos generales y esto aplica para personas que tienen Medicare, ¿verdad? Perdón, que tiene seguro del trabajo y van a hacer la transición a Medicare, ¿de acuerdo? Alguien pregunta eso para que hables con tu agente. Walter, mira, yo tengo mi plan de Obamacare, es muy chévere. ¿Yo puedo quedarme con ese plan? La respuesta es no. Pero, Walter, la respuesta es no y te lo dejo de tarea. No puedes tener Obamacare si tú eres elegible para Medicare y quedarte con el Obamacare, ¿de acuerdo? Tienes que inscribirte a Medicare, ¿sí? Si eres elegible para Medicare, te tienes que inscribir en Medicare porque el Obamacare no reemplaza al Medicare, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Medicare es obligatorio, Walter? Medicare es obligatorio, es una pregunta muy común. Medicare es obligatorio. Eso depende. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eres una persona que ya estás retirada, ¿verdad? O sea, tú ya estás colectando tu cheque del Seguro Social, pues no tienes otra porque te van a inscribir, ¿verdad? Te van a poner, te van a inscribir en Medicare, ¿sí? Si tienes Obamacare, ya lo que vamos a mencionar, tienes que inscribirte en Medicare sí o sí. Walter, pero si yo en mi trabajo me dan seguro, ¿verdad? Me dan seguro de salud. ¿Yo tengo que inscribirme a Medicare? Eso depende. ¿Por qué? Porque si hay menos de 20 empleados bajo planilla, ¿sí? Si hay menos de 20 empleados, tú tienes que inscribirte en Medicare. Si hay más de 20 empleados, tienes la opción de quedarte con el Seguro del Trabajo, ¿sí? Y tomar solo la parte A o irte por completo en Medicare. Tienes esas dos opciones dependiendo, dependiendo tu circunstancia. De repente está más caro y mejor seguro, pero eso ya lo tienes que hablar con tu agente. De acuerdo a esos detalles, tienes que hablarlos con tu agente, ¿sí? Así que es muy importante saber, aquí es muy importante saber cuántos empleados hay en el trabajo y si el seguro y si el trabajo te da seguro de salud, si hay más de 20 empleados, hablar con tu agente para saber si te conviene quedarte con el Seguro del Trabajo o con Medicare, pero si hay menos de 20 empleados de una, ¿ok? Inscribirte en Medicare. Bueno, te llegó la tarjeta de Medicare, ¿verdad? Te llegó la tarjeta de Medicare. Walter, ¿qué beneficios yo tengo con esa famosa tarjeta del Medicare? Bueno, pasamos a explicar. ¿Qué cosa es lo que tú tienes con el Medicare? La parte A es seguro de hospitalización. La parte A es seguro de hospitalización y la parte B es seguro de doctores, ¿de acuerdo? La parte A es seguro de hospitalización y la parte B es seguro de doctores. Normalmente la parte A cuesta cero dólares, ¿sí? Si tú has contribuido, si tú has estado bajo planilla en el trabajo y has pagado tu impuesto de Medicare por 10 años, entonces por lo general la parte A es cero dólares. Si de repente acabas de llegar, solo has trabajado siete años en este país, cinco años, posiblemente no hayas contribuido con los créditos suficientes y te va a tocar por pagar la parte A, ¿sí? Walter, ¿cuánto voy a pagar? Yo solo he contribuido cinco, seis, siete años. Tienes que llamar al Seguro Social, pero por lo general la mayor parte de gente que es elegible para Medicare paga cero dólares por la parte A y la parte B toma nota en el 2024 ha subido a 174 dólares con 70 centavos al mes, ¿de acuerdo? Eso significa que esta figura, ¿verdad? La tarjeta de Medicare mes a mes te van a sacar o vas a tener que pagar 174 dólares con 70 al mes, ¿de acuerdo? Ahora, esto es súper, súper importante que lo tengas en, que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Mucha gente, y se lo comentaba a agentes el día de ayer, a unos agentes, mucho, mucha gente tiene la idea errónea que Medicare, que esa tarjeta cubre todo, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente no es así. Medicare no cubre tus gastos dentales, no cubre este servicio, esa tarjeta no te da servicio cuidado de dientes, cuidado de visión, no te paga gastos funerales, esa tarjeta no te cubre lo suficiente, ¿de acuerdo? Lamentablemente esa tarjeta no te da la cobertura que a veces tú podrías decir. Walter, ¿sabes qué? Medicare me cubre hospitalización al 100%. No es así, porque Dios no quiera, si tú eres hospitalizado y solamente tienes esta tarjeta, ¿sí? Y solamente tienes esta tarjeta, tú básicamente tú vas a pagar solo por quedarte de uno, no importa si te quedas un día, 20 días o 10 días o 60 días, tú vas a tener que pagar 1,600 dólares, 1,600 dólares, ¿sí? Si eres hospitalizado u hospitalizada y solamente tienes esa tarjeta, vas a tener que pagar 1,600 dólares, 1,632 dólares. Y si tú tienes que ir al doctor, ¿de acuerdo? Si tú tienes que ir al doctor, tú vas a tener que pagar los primeros 240 dólares y después de eso te toca pagar el 20, el 20% de todos los costos. O sea, tener esa tarjeta de Medicare sola no sirve, en mi opinión no sirve, esa tarjeta solita no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque te toca, te tocaría gastar plata en el hospital y te tocaría gastar plata en doctores ilimitadamente, ¿sí? Bueno, Walter, ¿cuál es la solución a todo este problema de Medicare? Muy sencillo. En la página número 10 del libro Medicare y usted te dice lo siguiente, que cuando tú cumples 65 años existen dos formas de obtener cobertura. La primera forma es el Medicare original, que es la tarjeta que te mostré, ¿de acuerdo? El Medicare original y la segunda forma es el Medicare Advantage, ¿de acuerdo? El Medicare original y el Medicare Advantage, ¿sí? Walter, ¿pero cómo así que la primera forma es este Medicare original si tú me acabas de mencionar que el Medicare no cubre nada? ¿Cómo así es? Es una opción. Bueno, lo que te dice el libro de Medicare es lo siguiente, quizá ellos saben que esa tarjeta sola de repente no te cubre mucho, entonces ellos te dicen, si tú te quieres ir con el Medicare original, básicamente tú vas a necesitar una segunda tarjeta conocida como el Medigap o el Medicare suplementario, ¿sí? El Medigap o el Medicare suplementario que cubre lo que la parte A y B no cubre y aparte de eso vas a necesitar una tercera tarjeta que es la parte D, que es el plan de descuento en tus medicinas. Entonces, la tarjeta número uno es la del Medicare, la parte A y B, el Medigap que cubre lo que no cubre la parte A y la parte B y un plan de una tercera tarjeta que se llama la parte D, que es la cobertura de las medicinas. Esa es la primera opción. La segunda opción es lo que se conoce como el Medicare Advantage. El Medicare Advantage. El Medicare Advantage se conoce como la parte C, ¿de acuerdo? Es una sola tarjeta que incluye los, por lo general, los gastos de la izquierda que son hospitales, doctores y medicinas y algunos beneficios adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, estas, y es muy importante que tengas esto en consideración, ¿de acuerdo? Estas son las dos opciones que te ofrece el gobierno. Cuando tú recibes la tarjeta de Medicare, tú tienes dos opciones. O es irte con el Medicare original y el Medigap y el plan de medicinas y la segunda opción es elegir el plan de Medicare Advantage. Yo sé que a ti por correo regular te llegan miles de cartas, te van a meter llamadas, ¿de acuerdo? Y posiblemente no nos llames, pero si aún así tú vayas a trabajar con otra persona, yo te pido que le des, repitas esta clase porque si tú entiendes lo que voy a comenzar a decir de aquí en adelante, yo te garantizo que te va a ahorrar muchísimo dinero en el futuro. Entender la diferencia entre el Medicare original y el Medigap y tu plan de medicinas y el plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Así que pónganle, como decían en mi país, oído a la música. Uy, se fue. Se fue Raquel. Aquí, ¿dónde estoy? Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar de la primera opción. La primera opción, como dijimos, es el Medicare original, ¿verdad? Con el Medicare original vas a recibir la famosa tarjeta azul, rojo y blanca. Te va a costar 174 dólares con 70 centavos al mes, ¿sí? Ya dijimos que esa tarjeta solo te da coberturas de hospitales y de doctores y esa tarjeta solita no te va a servir. ¿Por qué? Porque si solamente te quedas con esa tarjeta, vas a tener que pagar 1.600 dólares de deducible de hospitalización y si vas a los doctores vas a tener que gastar 240 dólares y de ahí en adelante eres responsable tú del 20% del costo. Entonces, esa tarjeta solita no te va a servir, ¿de acuerdo? Para eso necesitas una segunda tarjeta que es conocida como Medicare suplementario o Medigap, ¿de acuerdo? Entonces, tú, básicamente el Medicare suplementario tiene una mensualidad, ¿de acuerdo? Tiene una mensualidad y siempre y cuando tú pagues tu Medicare suplementario, ¿correcto? Pagues tu Medicare y tu Medicare suplementario, la función del Medicare suplementario es eliminar tus gastos de hospitalización. La función del Medicare suplementario es eliminar ese 20% que tú tienes, tú eres responsable. En otras palabras, Dios no quiera algo catastrófico a ti si te suceda, lo máximo que tú vas a pagar en doctores, hospitales durante el año, ¿sí? Bueno, no en doctores, pues no en hospitales porque el hospital está cubierto al 100%, pero lo máximo que tú vas a gastar en facturas de doctores no va a exceder los 240 dólares. En otras palabras, siempre y cuando tú pagues tu Medicare, pagues tu Medigap, lo único que tú vas a tener que preocuparte durante el año, Dios no quiera algo, te pase, te operen, te hospitalicen, te internen un mes, te ponen una pierna aviónica que coste un millón de dólares, lo máximo que tú vas a gastar durante el año en facturas no va a exceder los 240 dólares, ¿de acuerdo? A partir de ahí tienes 100% de cobertura. Y pues también dijimos que si te vas por la opción del Medicare original, vas a necesitar una tercera tarjeta que es tu plan de descuento en las medicinas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes ahí tres tarjetas. Si tú te vas por esa opción, ¿sí? Si tú te vas por esa opción, tú básicamente estás decidiendo, déjame esconder esto, perfecto. Tú estás diciendo, mira, yo, uy, ¿qué pasó? Ok. Tú estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a quedarme con, voy a hacer que, si tú te vas con, si tú te vas por esta opción, tú básicamente estás aceptando usar el beneficio del gobierno, la tarjeta como seguro primario, ¿sí? Si tú te vas por el Medicare original, cuando tú vas al doctor, tú dices, ¿cuál es su seguro, señora? Oh, no, mi seguro es el Medicare, el seguro de gobierno, el Medicare libre, ¿verdad? El, sí, el Medicare libre, el seguro, ese es tu seguro primario. Y la aseguranza secundaria es el Medigap. O sea, hay gente que, lamentablemente, mucha gente no sabe cómo funciona el Medicare como primario, el Medicare libre, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te vas por esta opción, tu aseguranza primaria es el Medicare, la tarjeta del gobierno y el Medicare, el Medigap sería seguro de salud secundaria, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si tú dices, mira, Walter, ¿sabes qué? Si yo me voy por el Medicare Advantage, ¿cómo funciona eso? Bueno, muy sencillo. Básicamente, también, tú ya te escribiste o llamaste, te llegó la tarjeta del Medicare Advantage, ¿verdad? Te va a tocar pagar los 174 dólares con 70, ¿sí? La diferencia es de que si tú te vas con el plan de Medicare Advantage, tú vas a, vas a, no vas a usar la tarjeta esa, la vas a tener que guardar, ¿sí? La vas a tener que guardar porque tú, al elegir un plan de Medicare Advantage, tú declinas usar el seguro del gobierno como primario para que tú reemplazar todo lo de la izquierda por una tarjeta conocida como el Medicare Advantage o parte C, ¿de acuerdo? Que por lo general son planes que cuestan cero dólares al mes, ¿sí? Que cuestan cero dólares al mes y esa tarjeta incluye beneficios equivalentes al Medicare como hospitales, doctores, en algunos casos medicinas y beneficios adicionales como visión dental, gimnasio, etcétera, que tarjeta, flex y un montón de cosas. Ahora, tienes que tener en cuenta lo siguiente, el hecho que la mensualidad de el Medicare Advantage sea cero dólares no implica, no implica que el uso del plan sea cero dólares porque es ahí donde vienen los copagos, ¿de acuerdo? Los copagos, o sea, la mensualidad de cero dólares, pero funciona como un sistema de copagos, ¿de acuerdo? Que, o sea, mientras no lo uses cuesta cero dólares, pero cuando lo comiences a usar, ¿qué copago para el hospital? ¿Qué copago para el doctor? ¿Qué especialista? ¿Qué todo el otro, no? Ahora, los costos, los copagos varían de plan en plan, ¿de acuerdo? Acá creo que tenemos una pregunta, un comentario. Wanda, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, espero que estés calientita y abrigadita por allá, porque ahí por el North Florida está un poquito chile, como dicen, ¿no? Un abrazo, Wanda, Dios te bendiga, ¿sí? Entonces, esas son las dos opciones. Walter, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Mira, no existe una opción mejor que la otra. En mi opinión, y esta es mi experiencia, ¿de acuerdo? De la respuesta es depende del cliente, pero para tú saber qué es lo mejor para ti, tú tienes que tener un concepto, una idea general de estas dos opciones, ¿de acuerdo? Mucha gente cuando me hace preguntas, que las voy a pasar a plasmar, por ejemplo, me dice, Walter, la mayor parte de las preguntas, Walter, existe, vamos a comparar basado en las preguntas más comunes, ¿no? Te dice, Walter, ¿hay alguna, existe alguna mensualidad aparte de los 174 dólares de la parte A y la parte B? Bueno, si tú te vas con el Medicare y el Medigap y el plan de medicinas, la respuesta es sí, porque aparte del Medicare, tú vas a tener que pagar por el Medigap y vas a tener que pagar por el plan de medicinas, ¿de acuerdo? Ahora, si tú te vas por el Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Tú vas a tener que pagar, sí, efectivamente, por el Medicare, ¿sí? Si tú eliges un plan HMO, por lo general, la prima es cero dólares y hay planes PPO que tienen a veces una prima mínima, hay planes de PPO de cero dólares, hay planes PPO que cuestan un poquito más, 15, 20, 30, depende, depende, pero sí, por lo general, los planes HMO cuestan cero dólares en la mensualidad, ¿de acuerdo? Ahora, Walter, ¿cuál es lo máximo Dios no quiera algo a mí me suceda? ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que yo voy a gastar en facturas durante el año? ¿Cuánto es lo máximo que yo voy a gastar en facturas durante el año? Bueno, si tú tienes el Medicare con el Medigap, ¿de acuerdo? Sí, bien, siempre y cuando tú pagues tu mensualidad de Medicare, lo del Medigap y el plan de medicinas, tus gastos no van a exceder los 240 dólares por todo el año, 20K, 50K, 100 aquí, y cuando tus gastos lleguen a los 240, ya no vas a pagar nada, ¿de acuerdo? Ahora, con el Medicare Advantage es diferente, ¿por qué? Porque qué sucede de que cada plan, ¿verdad? Tiene un menú de costos, que 10 dólares la visita, que 20 dólares el examen, que 30 esto, ¿verdad? Como cualquier plan, ¿correcto? Pero la pregunta es ¿hasta cuándo tú vas a estar pagando copado? ¿no? Paga, 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 paga. Cada plan establece un número que te dice, bueno señor, si usted toma este plan, usted va a pagar hasta cierto límite, que es el límite de gasto de bolsillo. Normalmente se llama out of pocket, pero pues la traducción correcta es el límite de gasto anual, ¿de acuerdo? Y eso no es el deducible, para los agentes que me están escuchando, no es el deducible, ¿de acuerdo? El out of pocket varía de plan en plan. Hay planes que te dicen, mire señor, señora, si usted va, sí, efectivamente, este plan, usted va a pagar 10 dólares aquí, 20 dólares acá, pero cuando gaste por el año 500 dólares, ahí ya no va a pagar nada más. Hay planes que te dicen, mire, cuando usted llegue a los 10 mil dólares, entonces es muy importante que cuando hables con tu agente, le pregunte, si tú te vas por un plan de Medicare Advantage, le preguntes, ¿cuál es el límite de gasto anual? Toma nota, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el límite de gasto anual? Ya hablamos cuál es la mensualidad, cuál es el límite de gasto anual, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cuánto pago si visito al doctor o especialista? Si tú tienes el Medigap, por lo general no pagas, no haces un copago cuando vas al doctor, por lo general no haces un copago, ¿sí? Una vez que llega, que una vez que tú gastas tus 240 dólares por el año, ya no tienes copagos, ¿de acuerdo? Hay un Medigap donde si después de los 240 hay un copago de 20 dólares de visita al doctor o especialista, ese es el plan N, ¿no? Pero ya ese es otro tema, ¿de acuerdo? Hay un plan de cómo funciona el Medigap disponible, que bueno, para el 2024 vamos a tener que rehacerlo, ¿de acuerdo? Pero por lo general, con el Medigap no hay copago para visita al doctor o especialista, ¿de acuerdo? Ahora, con el Medigap es posible que sí, es posible que no. Hay planes donde te dicen, mira, ¿sabes qué, señor, señora? Si usted se viene con nosotros, va a pagar cero dólares de copago por el doctor primario, cero dólares por el especialista. Hay otros planes que te dice, usted paga un poquitín más, ¿no? Pero eso depende del plan. Entonces, la pregunta, si tú eliges un plan de Medicare Advantage, tienes que hablar con tu agente y preguntarle cuánto es el copago para visitar a mi doctor o visitar a mi especialista, ¿de acuerdo? Tengo acceso a elegir los doctores y hospitales que yo quiera. Si tú tienes el Medicare con el Medigap, recuerda que el Medicare es tu aseguranza primaria y con el seguro del gobierno tú tienes acceso a ir a cualquier doctor o especialista del país que acepte el Medicare, la tarjeta azul, que son casi todos, ¿de acuerdo? Ahora, con el Medicare Advantage tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque acá la gente, hay mucha gente que no entiende el tema de la red, ¿de acuerdo? Si tú tienes un plan de Medicare Advantage, tú tienes acceso solo a los doctores que estén dentro de la red del seguro, si es un HMO, y si es un PPO, tú tienes que, tú tienes acceso a doctores fuera de la red siempre y cuando los doctores acepten trabajar con el seguro, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice, yo tengo un plan PPO, o hay agentes que dicen, el plan PPO te da acceso a todos los doctores del país sin importar. No es así, no es así. El plan PPO te da la ventaja de salir de la red, ¿de acuerdo? Y si aceptas, si hay así, si hay una coordinación de servicio, entonces te dan precio de descuento, ¿de acuerdo? Es que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta genérica con el plan de Medicare Advantage, tú tienes que asegurarte que tu doctor acepte trabajar con el seguro que vas a elegir, ¿de acuerdo? No porque sea un PPO, significa que te lo va a aceptar. Entonces, si tú eliges un plan, ahora en el periodo de inscripción, si eres mayor de 65 años y recién estás eligiendo un plan o estás considerando cambiar un plan, es importante de que tengas a tus doctores y no tomes la respuesta, sí, acepta a todos, eso. Por favor, esa respuesta, él acepta a todos, no, ¿de acuerdo? Si te dan esa respuesta, llama a tu doctor y pregúntale, ¿ustedes trabajan con este plan, sí o no? Bueno, necesito referido para ir al especialista. Si tú tienes un Medicare con el Medigap, no vas a necesitarlo. Si tú tienes un plan de Medicare Advantage, si lo vas a necesitar, si lo vas a necesitar siempre y cuando tengas un plan HMO, ¿de acuerdo? Si tienes un plan PPO, no vas a necesitar el referido para poder ir a tus especialistas, ¿de acuerdo? Así que habla de eso con tu agente, ¿de acuerdo? Y esto es un tema muy importante para las personas que están delicadas y tienen, por ejemplo, yo tengo clientes que trabajan 4, 5, 6 especialistas. Es a veces un poco complicado tener un doctor primario y que te hagan el referido para ir a ver al especialista. Es muy complicado. Entonces, habla con tu agente porque si tú tienes problemas con el tema de los referidos, ¿sí? Si significa que has tenido un plan, posiblemente un plan HMO por mucho tiempo, habla con tu agente para que te cambie. Si te quieres quedar con el Medicare Advantage, pasarte un plan PPO que no te dé dolor de cabeza con el tema de los referidos o regresar al Medicare original con el Medigap, ¿de acuerdo? Pago si soy hospitalizado. Si tú tienes un plan de Medicare original con el Medigap, tu costo de hospitalización queda eliminado. ¿De acuerdo? Si tú tienes un plan de Medicare Advantage, la respuesta es depende del plan. Si tú ya tienes un plan de Medicare Advantage, tú eres responsable de cierta cantidad de días y cada día te cuesta. ¿De acuerdo? Así que si tú tienes un plan de Medicare Advantage y no sabes cuánto es tu costo de hospitalización, hay un problema. Tú tienes que saber, número uno, cuánto es el costo de hospitalización y por cuántos días. Hay planes que te dicen, mire, ¿sabe qué? Este, ¿cómo se llama? Hay planes que te dicen, no, usted es responsable solo por tres días, pero cada día le cuesta 50 dólares, 100 dólares, ¿verdad? Hay planes que te dicen, mira, ¿sabes qué? Tú eres responsable de cinco días y cada día te cuesta 400 dólares. Pero te damos tu tarjeta flex. O sea, eso ya depende, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque acuérdate de que te dan, pero tú tienes que preguntarte, bueno, este plan me da mucho, ¿verdad? La pregunta es, ¿por dónde te van a sacar esa plata? ¿Sí? Yo te hablo porque, o sea, me afecta directa e indirectamente, ¿de acuerdo? Porque uno, número uno, por mi mamá, por las llamadas que recibe, los correos que recibimos, la publicidad y todas esas cosas, y también por mis clientes, ¿no? Entonces, me pongo, estoy con un pie aquí y un pie acá, así que puedo sentir lo que es de, que se siente de ambos mundos, ¿verdad? Entonces, así como te dan, ¿de acuerdo? Te dan para las medicinas, o te dan una tarjeta, o te dan un beneficio, también pregúntate, bueno, ¿y por dónde me van a sacar? ¿Ok? Ahora, el pago de la quimioterapia es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú tienes Medicare con Medigap, básicamente tu quimioterapia está cubierta, siempre y cuando la quimio, la quimioterapia sea administrada en el centro médico, en el hospital, de forma intravenosa y en algunas veces de forma oral, ¿de acuerdo? Y con el plan de Medicare Advantage, por lo general, tú eres responsable del 20% de los costos de la quimio y la radiación hasta llegar a este límite de gasto anual. ¿Ok? Creo que hay una pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Wanda, estoy tarde, pero te retrocedí para ver desde el principio. Perfecto, Wanda, muchas gracias. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, cuídense bastante. Incluye cuidado dental y de visión. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque, pues, hay que ser realistas. A medida que nosotros crecemos en edad, o nos ponemos dientes, o nos sacamos los dientes, o curamos los pocos que tenemos. ¿Sí? Es la realidad. Entonces, eso es un gasto que tú tienes que también considerar. ¿Sí? Porque si tú tienes, si tú tienes el Medicare con el Medigap, tú vas a tener el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas no incluye beneficio dental o de visión. Entonces, tú vas a tener que adquirir una póliza aparte para poder tener ese beneficio. ¿De acuerdo? En los planes de Medicare Advantage, por lo general, incluyen beneficios dentales de visión y de oído. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. ¿De acuerdo? Hay una cosa, hay una gran diferencia. O sea, yo sé que de repente tú vas a decir, cuando hablas con un agente, ¿incluye visión, dientes y oídos? Sí, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuánto? Número uno, y depende el tipo de tratamiento que tú necesites. Porque hay personas que necesitan una limpieza general. ¿De acuerdo? Está hablando justo con una clienta muy amiga mía. Walter, ¿sabes qué? O pagué como 600 dólares por una limpieza profunda. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener que ajustar el plan que incluya una limpieza. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, necesitas coronas, pero de repente tu plan, el plan que te está ofreciendo, no te da cobertura de coronas. De repente, necesitas dentaduras. Y quizá el plan no te ofrece dentaduras. Entonces, no tomes sí como respuesta. Tú, si el tema dental es importante para ti, habla con tu agente, mira, ¿sabes qué? Necesito un plan que me dé al menos un implante o dos implantes. O habla con tu agente y le, mira, ¿sabes qué? Necesito que me realíne mi dentadura. Que este plan me lo cubre. ¿Sí? Para que sepas, para que no te vayas con sorpresas cuando visites al dentista, ¿no? Autorizaciones previas. Autorizaciones previas. Eso significa de que todos los planes, por lo general, la mayor parte de planes de salud, tú necesitas autorización para poder hacerte tratamientos. Desde que te den un caramelo, un MRI, o te hagan una tomografía, por lo general, se necesita autorización del seguro. Si tú tienes el Medicare con el Medigap, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque si el tratamiento es médicamente necesario, va a ser aprobado. Lo que no sucede con los planes de Medicare Advantage, porque cualquier cosa va a tener que pasar por la aprobación del plan de Medicare Advantage. ¿Ok? Hay compañías, ¿de acuerdo? Por lo general, el proceso de aprobación, y es algo que se está trabajando y está en el Congreso, pues tú sabes, los poderes que están trabajando para hacer ese proceso de aprobación más rápido. ¿De acuerdo? Porque hay personas que esperan días para que los operen, para que le hagas un cierto tratamiento. Entonces, tú estás dependiendo de eso. Eso es una, quizá, una de las, de, 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 de las cosas que cojan los planes de Medicare Advantage, que, pues, o sea, eso es relativo, pero, pues, van, para las personas que necesitan mucho tratamiento, podría ser un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? ¿No? Gastos funerarios, ninguna de estas compañías, ninguna de estas opciones ofrece gastos funerarios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso te digo, es muy importante. Acá, de repente tú has dicho, mira, Walter, ¿sabes qué? Yo me voy por una opción. O de repente yo me voy por otra. Entonces, tú ya al saber estas dos opciones, tú vas a hablar con tu agente y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Dame una cotización de cuánto me saldría con esto y cuánto me saldría con el otro. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones para un lado y muchas opciones para el otro y tú vas a necesitar trabajar con un agente que te pueda trabajar ambas cosas y te pueda responder eficientemente ambas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tú dices, Walter, ¿sabes qué? Me gusta de la izquierda, del Medicare con el Medigap, me gusta esa opción, pero no me gusta el hecho que no tenga cuidado dental, no tenga cuidado de visión. Bueno, en ese caso, cuando tú hables con tu agente, puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Me gusta la opción de la izquierda, pero me gustaría tapar ese hueco del tema dental y de visión. ¿De acuerdo? Y tu agente te va a cotizar una cobertura alterna para dientes, visión y oídos. Si es que es necesario y si es que lo quieres. ¿De acuerdo? De repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo me voy con el Medicare Advantage. Me gusta el Medicare Advantage, pero ¿sabes qué? Esta cosa de los hospitales a mí me da que hacer porque yo he estado hospitalizado, ¿no? Yo me acuerdo, y siempre lo cuento, ¿no? Cuando yo solo he estado hospitalizado una vez y fue cuando me dio la apendicitis, fue el peor dolor que he sentido en mi vida, ¿no? Bueno, yo el, ¿cómo se llama? El umbral del dolor lo tengo muy bajito, ¿sí? Pero fue el peor dolor de mi vida hasta que pues ya te inyectan eso, que ya sabes, ¿no? Ya uno ya, ¿no? Pero después que me operaron, la siguiente preocupación fue cuánto yo voy a recibir de factura del doctor, ¿verdad? Entonces, cuando hables con tu agente, si el plan que a ti te gusta tiene un costo de hospitalización, háblale acerca de cuánto te costaría un plan de indemnización hospitalaria. ¿Por qué? Porque hay planes que son súper cómodos, ¿de acuerdo? Menos de lo que cuesta una entrada a un cine. ¿Sí? Que básicamente tú lo pagas, ¿de acuerdo? Y si Dios no quiera, tú eres hospitalizado y te llegó un bill de ponte de 700, 800, 1000 dólares, lo que sea, esa cobertura te va a cancelar esos, esa, esa, ese gasto de hospitalización. De repente te gusta el plan del Medicare Advantage y tú dices, mira, ¿sabes qué? Ese 20% del tema del cáncer no me gusta. Habla con tu agente para que te pueda cotizar, ¿sí? Una póliza de cáncer. Una póliza de cáncer cuesta menos que un six pack de cerveza. Una póliza de cáncer cuesta menos que una inscripción de Netflix. ¿Sí? Así que habla con tu agente. ¿De acuerdo? Pero Walter, pero si yo tengo Medicare con Medigam, no voy a necesitar. Si lo vas a necesitar también posiblemente. ¿Por qué? Porque de repente no, de repente, no sé, hay cosas que Medicare no cubre. Por ejemplo, si tú necesitas que tú, que traer un familiar del extranjero a que te ayude, o de repente estás buscando una forma alterna de tratamiento que el Medicare no cubre, de repente una póliza de cáncer te puede dar 5, 10, 15, 20 mil dólares, ¿sí? Para poder tener esos gastos. De repente vas a dejar de trabajar por un mes, ¿sí? Tengo una amiga, ¿sí? Que obviamente solo recibió la mitad del salario mientras estaba afuera, ¿sí? Y cuando regresó a trabajar la pusieron part time, ¿sí? Después que le detectaron el cáncer de seno. Entonces eso es una pegada muy dura para tu presupuesto y tú necesitas contrarrestar esa pérdida. ¿De acuerdo? Así que habla con tu agente referente a eso. Y pues pongo esto porque hay personas que me dicen que si Medicare o el Advantage te da alguna cobertura que te da para la urna, que para el cajón, no te da. Habla con tu agente. ¿De acuerdo? Porque son cosas, yo sé que a nadie le gusta hablar de la muerte, pero siempre digo, es mejor tomar acción preventiva que después manejar control de daños. ¿De acuerdo? Entonces posiblemente tú, tú, este, digas, bueno, Walter, ¿qué opción es mejor? ¿Qué opción es mejor? Y yo te respondo, la pregunta correcta es, ¿cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor el Medicare original con el Medigap y la parte de cuándo es mejor el Medicare Advantage? ¿Sí? Entonces, eso ya va a depender de cada persona. Cuando tú hables con tu agente o cuando tú hables con tu agente, dile, mira, ¿sabes qué? Estas son mis necesidades. Mi recomendación para ti, si no vuelvo a verte, si no vuelvo a hablar contigo, obtén la mejor cobertura dentro de tu presupuesto. ¿De acuerdo? La mejor cobertura dentro de tu presupuesto. Si tú, por ejemplo, eres una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero solo preocuparme, pagar mi mensualidad y nada más. ¿Sí? O de repente eres una persona que viaja mucho, ¿no? Cinco meses acá, seis meses allá, tres meses en un estado, cinco meses en otro. Tengo clientes que aún están en el tema de transporte, que viajan por todos los estados y necesitan tener esa tranquilidad si algo sucede. ¿Verdad? Posiblemente el Medicare con el Medigap sea una opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a tener que lidiar con referidos, vas a poder ir a ver a cualquier doctor o hospital de los Estados Unidos. ¿Sí? Si de repente eres una persona que dice, mira, ¿sabes qué, Walter? Yo no viajo mucho, yo me quedo localmente. Por ejemplo, aquí en Miami, en la zona, yo estoy en el Doral, muy cerca a Hialeah, y en Hialeah está, allá me olvido el número de la calle, donde está todo lleno de doctores, doctores, hospitales, centros médicos. Y hay personas que viven cerca y dicen, mira, yo estoy contento con el doctor Ramírez, el doctor González, yo ese doctor, yo estoy contento con eso. De repente quieres algo local, ¿sí? O de repente eres una persona sana y necesitas beneficios adicionales. De repente quieres un plan dental, una cobertura de visión sin tener que pagar más. Quizá el Medicare Advantage es para ti, ¿de acuerdo? Pero te repito, no existe una mejor opción que otra. El propósito de esta clase es tú entender ambas opciones, ¿de acuerdo? Para que puedas tú tomar una decisión más informada, ¿sí? Igual esta clase no va a desaparecer porque la puedes ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres mayor información, visita la página de Medicare, Medicare.gov, ¿sí? Puedes solicitar este libro de Medicare. Un cliente me dice que está disponible en español la copia empresa, la tienes que llamar a Medicare para que te lo manden. Yo no te lo puedo mandar, ¿de acuerdo? Llama a Medicare para que te manden la copia empresa del libro Medicare y usted, llamando al 1-800-MEDICARE. 1-800-MEDICARE atiende 24 horas al día, ¿de acuerdo? No te olvides de suscribirte. Como digo, tenemos ya casi 800 videos. ¿Tú puedes creer que tenemos 800 videos en YouTube grabados acerca de Medicare? Imagínate, 800 videos. ¿Qué tema, qué profundo ha de ser este tema que genere 800 preguntas, ¿no? Para las personas que no saben, que me conocen, que no me conocen, he escrito dos libritos, ¿sí? El, cómo elegir un plan de Medicare y cómo, y un libro acerca del Medicare suplementario, entendiendo el Medigap, ¿verdad? Así se titulan, lo pueden encontrar en Amazon, ¿sí? Pueden obtener la copia impresa o la copia digital, ¿de acuerdo? Y si tienen preguntas, nos pueden llamar al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169. Si tienen preguntas referente a su plan, si no tienen agente, estamos a su disposición, ¿ok? Bueno, déjame ver si está el chat abierto. Tengo que sentarme derecho porque estaba así todo encorvado. Vamos a ver el chat. A ver, ¿qué nos dice el chat? El chat, ahí está. Bueno, Wanda, ya nos saludo. Wanda, hola Wanda, espero que estés bien. Víctor, ahí lo vimos a don Víctor. Juan, te gracias por la información. Estamos al pendiente. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Perfecto. Excelente. No hay preguntas, así que vamos a esperar unos segundos antes de cerrar este en vivo. Estamos en vivo, así que pueden preguntar si quieren, de dónde están, de dónde nos ven, para saber. Salúdenme, salúdenme. Vamos a ver. Bueno, antes de cerrar, en los últimos 2-3 meses, los videos que he estado subiendo han sido referentes, ha sido muy enfocado en responder preguntas de clientes, de preguntas de gente interesada, ¿de acuerdo? Así que cualquier pregunta que tengan, póngala en los comentarios. Póngala en los comentarios, que siempre estamos repasando y respondiendo estas preguntas, ¿ok? Sin más nada, por favor, llámenos o visiten aprendiendomedicare.com Dios los bendiga, cuídense muchísimo y pues, hasta el próximo video. Adiós.